Volvemos a reanudar ese convenio en el que el objetivo es seguir colaborando entre el Ayuntamiento de Cartagena y el Plástico Romero a través de sus escuelas deportivas. Lo cierto es que ayer, por la tarde, pude comprobarlo, estuve allí con todos los niños y vi algo muy bonito y me gustaría compartirlo esta mañana con todos ustedes. Algo que desconozco y no sé si en el mundo del deporte viene siendo muy habitual o no, pero a mí me llamó poderosamente la atención y es que pude comprobar cómo los Benjamines, con los mayores, con los titulares, con el equipo, jugaron y estaban entrenando y se veía ahí esa escala generacional en la que los pequeños estaban, pues la verdad que muy emocionados y de hecho pudimos compartir una jornada ahí de conversación con ellos en los que decían yo me quiero parecer a tal, yo me quiero parecer y la verdad que fue una jornada bonita, sana y donde pude comprobar allí in situ y de primera mano que todas estas actuaciones y lo que recoge este convenio, que a continuación les detallaré, merecen muchísimo, muchísimo la pena. Hablamos de un convenio que recoge que en estas escuelas se aceptan aproximadamente a 35 menores que van a ser derivados a la Concejalía de Servicios Sociales y este año van a tener acceso a las becas de la escuela con la Caixa. La verdad que, bueno, la duración de estas becas es la de un curso escolar y el club va a entregar también entradas para poder facilitar la asistencia de colectivos y de asociaciones a los partidos de la liga. En definitiva, hablamos de acercar también el fútbol, de este hábito tan saludable, competitivo, pero sano a aquellos niños también que, porque sean y porque vivan en situación o en barrios marginales o estén en una situación de exclusión social, no se les va a negar la posibilidad por parte del Ayuntamiento de Cartagena de darle esta oportunidad tan bonita y yo creo que una experiencia única. Vamos a seguir trabajando para poder acceder, que estos niños puedan acceder al deporte. Mi agradecimiento sincero, querido Roberto, al club porque ha sido una gran iniciativa y prueba de ello es que aquí nos encontramos este año nuevamente reanudando y retomando esa bonita iniciativa con la firma del convenio que esta mañana acabamos de suscribir. Para nosotros es un proyecto el cual lo consideramos estrella y fundamental en nuestro desarrollo dentro de lo que es nuestra labor social en el ámbito de la ciudad de Cartagena, que es donde estamos. Hemos seguido creciendo en ese sentido, agradecemos al Ayuntamiento porque era muy importante para nosotros en este tipo de convenios, lo fundamental es saber que estas becas llegan a quien verdaderamente las necesita, entonces por eso inmediatamente pensamos en la Concejalía de Servicios Sociales que son los profesionales en este ámbito y sabemos que gracias a ellos y a esta colaboración y a este convenio nos han llegado los niños que verdaderamente necesitan. La firma se ha hecho hoy, es un convenio que lleva trabajando, estamos trabajando durante toda la temporada, entonces podemos decir que ha sido un éxito, lo íbamos a hacer porque se está trabajando desde el principio de temporada, faltaba este acto protocolario de la firma que siempre es importante, pero bueno, ya está acabando la temporada, indudablemente dentro de poquito, dentro de unos meses, si Dios quiere haremos la firma de la siguiente temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!